I got my dream, but I just wanted Hey, que tranza, que paso banda? Aquí Miguel Nam, trayéndoles con todos los bastardetes estos Una nueva serie de Minecraft que se va a llamar La mansión de los bastardos ¿Cómo están chavos? Muy bien Miguel Muy bien, genial A ver, ¿quién quiere explicar cómo va a ser la temática de los videos? ¿Qué vamos a hacer en esta historia? ¿Qué está golpeando? Ven acá, pinche negro Mira, lo que vamos a hacer en esta serie Es realizar los principios principales de Minecraft Pues llegar hasta matar al dragón Pero por lo mientras Todos vamos a hacer una comunidad Una aldea En la que cada quien va a atarse ¿Cómo vas a sacar el actudo? En la que cada quien va a ser en su casa Pero vamos a ir, este Haciendo cosas juntos Objetivos que nos seguiremos planteando próximamente Sí, no, para que sea dinámico este pedo, ¿no? ¿Quién están matando? A mí ese objeto que te estoy sentiendo Bueno, yo creo que deberíamos ir a la aldea que está allá, ¿no? Para conseguir combinar Vamos a todos ¿Cómo se corre? Con la palanca hacia adelante dos veces, güey Dos veces adelante Aquí tenemos a un noob en Minecraft Miren, ahí podemos ver Eh, voy a morir, voy a morir Ayúdame ¿Cómo quito esta cosa? No mames, Junior No mames, Junior La primera Estoy en la tercera persona O algo así No sé cómo quitarlo No, es que tienes que darle dos hacia adelante, güey ¿Cómo me quito? ¿Qué no puedo correr, güey? Es que mi palanca no sirve El botón Hacia adelante Recuerden Que tengo que siempre estar Aplastando los Justy Ah, o sea, voy cambiándole Vas a ir cambiando los botones, güey, tú A ver, a ver Ay, hay un negro acá con ojos azules, güey ¿Qué pasó si me le acerco? Es un Ender, güey No lo mires a los ojos que te mueres Ah, es tan bonito que se miraban, güey Ay, son tres, güey Qué peor Qué hago, qué hago Juan Corro por acá Corro por acá Sí Ay, ayúdame Eh, eh, ayúdame En mi casa hay un esqueleto Jajaja ¿Qué pasó, chavos? Tenemos ya pico Para picar Diamante Ah, tenemos pico para picar Sí Mira, mira Hay un esqueleto Aguas que se sale Ay, otro muerto Otro que murió Eh, hola Luis Mira, primero Vamos a pasar la primera noche aquí, yo creo, ¿no? Sí Me aparecen un montón de estar apresurando la X para que me deje hacer cosas Es que le tienes que dar a circo luego, chavos Aquí vamos a empezar, ¿o dónde? Dime, chingado Yo estoy batallando a apresurar la X, JX Yo quiero sanar No, es mi culpa que seas un pinche newb ¿Por qué no ves los nidos de Willyrex, puto? Newb Mira, hay una cosa roja ¿Qué es? Batabel, orale Metabel, güey, no Batabel Está robando la madera de los pinches aldeanos Eh, pero estoy matando un esqueleto Chingado ¿Cómo cambio la puta pantalla yo? Con R3, güey Digo, L3 No me me chingo el puto este No hay una madera de quitarle esa opción No, güey Si no, hasta hay que cambiarle las opciones O sea, con el R3 Nada más lo que haces es que... Sí, hay una opción, hay una opción Espérate Hay una opción para que se llama Cambiado de cámara seguro Mira, dale opción Dale pausa Luego en ajuste de opciones Ok, opciones Ayuda de opciones Ajustes Hasta aquí tengo que ver ¿Qué opciones de partida? Yo tengo mi cajita Y ya se papenaron la pinche El cofre, ¿verdad? ¿Qué cofre? El que está aquí Ah, güey, qué pido, hundira esto Gráficos, no ¿Correr seguro? ¿A qué se refieren con correr seguro? ¿Correr seguro? ¿Qué se refieren con tu correo? ¿Hundira? A tu correo No entiendo lo de correr seguro O sea, me dicen Sí, correr seguro Pero qué chingado se refieren Con correr seguro No sé qué sea Ah, en controles, en controles Ahí, en correr seguro, güey Para que cambie de cámara Se cumpla arriba, güey Ahí, a correr seguro, güey Eso me hubieran dado desde el inicio Yo sufriendo Ahí es Ahora sí ya no le vas a... Ey, no, dame mi... A cortar, güey, chécanlo Puño si se roban mis papas, eh No se roban mis papas, colosa Mira, ¿cómo me hago un espada, güey? Igual, güey Normal, como micro, güey Una mesa A ver, ¿hago palitos? Ya que tengo palitos ¿Qué vamos a hacer, Chedro? ¿Vamos a vivir aquí? No, que haya una mesa No, nada, venimos a quedarnos aquí, güey Nos vamos a ir a otro lado Ok Así que roben todo lo que puedan Procuren guardar a los... Hijo de su pinche madre Se robó a mis papas Ah, no, aquí están Eh, 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 eh Que me matas, Kevin Que nos atradiese Que nos atradiese Pues, ¡Daya! Procuren cuidar a los aldeanos, chavos Para que no tengas tinferia, cabrón No, no, fíjese Esta madre me caga esto de los tinches tutoriales Eh, quiero robar la experiencia a darles Oigan, chavos, procuren cuidar a los aldeanos O sea, guardarlos Pa' que tener traduos después Sí, pa' venir luego De todos modos se pueden hacer, güey Eh, es que yo no tengo donde llame, güey Siempre hay un montón de vatos ¿Y si mato un pollo? Ah, es una gallina Mátalo ¿Qué es esto? ¿Y el pollo? Semilla de... Ah, de... Eh, eh, eh Me sigue, me sigue un vato Kevin, muévete, muévete, muévete Quédate, picha, aldeano Si me está siguiendo Me está siguiendo, me va a dar, güey Te ayudo Son árabes Ten cuidado No confíes en ellos Son árabes ¡Alo, alba! ¡Alo, alba! ¡Alo, alba! ¡Alo, alba! Era un elendro, man ¡Le pego! ¡Corre! 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 ¡Ah, me mato! ¡Jajajaja! Segundo, güey, el tercero es que muere Ah, no, segundo Oye, de hecho, en mi mapa Yo quería estar sumido y explotar por aquí Cuando te moriste Ya lo perdiste, güey Ya lo perdiste, güey ¿Por qué? ¿Qué es lo tenemos? A veces, güey Esas bajas La vista antes ¡Dimoclas! Una peor ofensiva puede soltar peor de conejo Una pata de conejo cuando muere Aunque te quito decirte, no seas muy un número afán Aquí sí le puedo cambiar la sensibilidad también, ¿verdad? Sí, güey Se lo voy a cambiar Subiste la 120, güey, te lo recomiendo mucho, güey Pues la primera es donde moriste, güey Pero... ¿Qué no estaba con Kevin? ¿Qué vi mis cosas? Ah, este güey tiene una espada de metal ¡Dámela, perro! Y no me la quiso dar el culo ¿Sabes qué? ¿Quedamos que no importa que destruya la casa? ¡Uy, puto arquero! ¡Uy, me va a chingar! ¡Uy, no! Me chingo, güey Que huevada, tío Creo que soy el único que no ha muerto, ¿verdad? Y yo también, güey El único que en verdad juega mal, güey Mis cosas, güey, por ellas ¿Por qué no lo pusimos en Very Easy? En Very Easy, no Es de putos Es de putos Es imposible, güey Para no morirse Nos hubiéramos puesto en un PvE, güey En un PvE Jajaja, huevo Oigan, chicos Darles tiene a un negro atrás suyo, güey ¡Uy, me voy a matar a este pendejo, no mames, güey! Que huevada, tío Entonces, ¿nos vamos a ir? A mí los negros me quieren yo Yo diría que cerca de aquí, ¿no? Para la aldea Yo diría que es algo en plano O dentro de una montaña Vámonos, ¿dónde es? Espérame, espérame, espérame Vámonos todos juntos para no perdernos ¿Dónde está, chavos? Espera, espera, espera ¿Quién agarró mis cosas? ¡Hijo de la chingada! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me agarraron todas mis cosas Me vengo a dos diamantes, cinco palitos ¿Cómo ves? ¿Un pico? ¡Nah! Me están dando un montón de trofeos ¿Quién agarró la pinche lava y rompió ahí? Y estaba quemándose la casa No, pues ya fuimos, ¿no? Entonces, vamos hacia el desierto Vengan, vengan aquí al desierto Vengan, vengan aquí al desierto Vengan aquí al desierto Aguantá, aguantá, aguantá En el desierto no conviene, güey Porque aparecen muchos animales No, o sea, vamos aquí al desierto Y para reunirnos a todos Eh, ¿quién me está quemando chingados, güey? Ven que con trabajo sobrevivo Véganse acá, vamos a llegar Hagan desmadre con la lava Ah, ya me quemaron, güey Ya casi muero Jajaja, come, güey Pues ten cuidado de no acercarte al fuego Tú también, güey Pues, ¿qué? ¿Estaba dentro de la puta casa, güey? ¿Cómo me voy a acercar al puto juego? ¿Dónde está la mía atrás, güey? ¡Ah, un Christer! Yo estoy corriendo, güey Pinche Kevin De seguro tú viniste a quemarme, ¿verdad? Desgraciado ¿Por qué le echan la culpa a Kevin? Pobrecito Porque él fue el que se me acercó Cuando me estuve quemando Ese güey no sabe ni cómo se llama Ya, se voy Cuando vayamos a Aguantá Te voy a dar una paliza Hola, Miguel Vámonos ya ¿Nos vamos? Vámonos ya, vámonos ya A ver, están todos juntos, ¿no? A ver Yo diría que atrás de esa montaña Vamos atrás de esa montaña A ver qué hay ¿Ven a comer? Vámonos Vámonos Ah, pues ahí agarraste un chingo de cosas, ¿no? Ok Les doy un plazo de pan a cada uno ¿Eh? ¿A dónde van? Aquí, a través de la montaña, dijimos Cámara, verga Deja de estar agarrando mis cosas, güey Allá, allá, güey Yo me pensé, güey Yo creo madera ¿Me siguen todos? Sí, güey No, yo no Mira, aquí está bonito Aquí está planito y sin pedos Yo diría que aquí, ¿no? Yo diría que aquí, ¿no? Acá, chavos, miren Aquí está muy bien Ándale No Sí, aquí me late, cacahuate ¿Aquí? Sí, aquí está muy bien Está muy bien aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal bien aquí, chavos? Sí, lo que yo estaba diciendo es que aquí No sé Y uno no está aquí Nooo Aquí estoy, güey Hay gente que tiene lana Y no hay gente que tiene Póngame ¿Aquí vamos a construir? Sí, güey Y el gris baboso ¿Con el pico o con la pala? Con lo que quieras, güey Con lo que quieras, güey Con lo que quieras, güey Nada más que elijan su área, o sea Agarren su área así que digan Ah, yo quiero acá ¿Pero con cuál quito la tierra más rápido? Ah, con la pala, güey Con la pala, güey Ah, pues eso es muy grandichol Mira, ya quiero aquí Aquí, la madera es... La H es para la madera El pico para la piedra La pala para la tierra Y la espada para los güeyes ¿Y un yoyo para qué? Oye, nunca dijimos cuánto iba a durar los capítulos Pico para la piedra No sé ¿Qué será? ¿Unos 25? No, 30 minutos o no ¿30 minutos? Vale, vale, vale Pues bueno, el mío ya está programado para 30 minutos Ah, sí, el mío también Pero también para despedirnos y no dejarlo ahí a... Pues no sé, entonces hay que... Hay que poner un contador Yo tengo... Yo tengo un cronómetro Llevamos 11 minutos Vale, vale Vale, vale Ok ¿Y cuántos vamos a hacer? Chicos, no se desesperen Yo soy noob Los que sean necesarios ¿Y dónde van? ¿Por qué me dejan solos? ¿Dónde van? ¿Si vamos a planar con el territorio o qué? A ver, yo quiero... No, pues todo esto te casita y así, güey Yo quiero esta parte de la montañita esta Lo quiero aquí Yo yo donde estoy ahorita era Me escuchan tolayado, ¿verdad? No, güey Dale, ¿dónde estás? Pues a mí me tocó lo que quede Aquí estoy contigo, Junior ¿Qué haces ahí abajo, Junior? No te veo, güey Junior, ¿qué haces ahí abajo? ¿Ves aquel negro de allá? ¿Ves aquel negro de allá arriba? ¿Ves ese pinche bebé? ¿Ves ese pinche bebé? ¿Ves ese pinche bebé? Que tiene una berrigolta y que no sé qué tanto ¿Alguien en esta zona? ¿Cuál zona? ¿Aquí vamos a vivir? No sé, yo estoy aquí ¿Cómo se abre la puerta? Yo estoy aquí ¿Cómo se abre la puerta? Oh, ok ¿Aquí vas a vivir? ¿Aquí vas a vivir? Kenny, no, güey ¿Aquí dijiste yo te haría, güey? Esa pinche maña, Kenny Siempre te vienes donde yo estoy Eh, güey, pues díganle las reglas a Kevin Porque Kevin es el que Se aburre y nomás empieza a hacer tonterías Y no nos va a dejar jugar en cola Ah, si le arreglas es no mamar, verga Díganle, ya perdiste, güey Ya perdiste No, 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 pero no hacer pendejadas O sea, jugar bien, güey ¿Por qué da chingada? Ya se aguito Es que sí, güey Estamos jugando siempre, güey Y se pone y consigue nomás tenerte Y empieza a romper todo O se aburre y empieza a quemar todo Y así, güey, o sea, no hace Pues ya me quemó a mí, güey Sí, no, viste que te dije Que alguien me había tirado al lado No, me faltaba, por qué vieron Es que por eso te buque No, por cada pendejada que hagan Van a tener que dar un stack de diamantes Lo van a tener que quemar Si no, van a tener que quemar Tienen que conseguir diamantes Un stack de diamantes Y lo tienen que quemar Por cada mamada que hagan Si Mira, ya podemos hacer un hacha de pick Si Bueno, vos Nada más porque no sabías que... Oh, ya Bueno, ahora sí ya saben Ahora sí ya saben Ah, es que eso va a ser una... Es que... Acuérdate que es PVE, güey Tengo que ver... ¿Quién eres? ¿Eres el rojo o qué? Sí, soy yo, soy yo Acuérdate que el mapa es PVE, güey Pues así puedes golpear ¿Pasí pico? Mira, en todo esto... ¿También te gustaría aquí? ¿En esto? Es un chingo de picos a lo pendejo, güey Si vivimos a tierra Como los topos Por eso es lo que vamos a hacer Mira Te tengo un regalo Esta no, güey Todavía no me acostumo mucho a los botones Ya tiene mucho que no jugaba Ah, güey Ah, güey ¡Muere, cerdito! ¡Puto! 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 ¡Pobre cerdito! ¡Pobre cerdito! Ah, ya tengo esas Ah, bueno Es que yo no me las encontré Jejeje No sé de quién eran Con las mis cosas, culo No, aquí vamos a vivir bajo tierra, güey Ya estás construyendo arriba No, aquí vamos a que calientes la comida, güey Mira, mira Juan ¿Y si empezamos la construcción desde acá abajo? Sí, sí No más que aquí para que pongas la comida, Junior Ok Ok, voy a empezar a... Demoler ¿Puedo hacer un muro trauma o algo así por el estilo? Ja, muro trauma No, güey Después no van a querer O sea, primero hay que hacer toda la casa y todo ese pedo, güey Ya después rodeamos todo con una bardita, güey Haciendo el muro de trauma, güey Quería que lo hicieramos el trauma ¿Cómo... lo vamos a hacer? ¿Cómo hago como... antorchas? Ah, con carbón y palitos, güey Oye, Junior, ¿dónde anda? ¿Acá abajo? Acá abajo hay muchos abajos, güey Abajo de... de abajo, güey, no de acá Puto pinche Ah, me caga los putos tutoriales, güey Ay, aquí quiero Mira todo esto, güey, hay que aplanar todo esto, güey ¿Quieres vivir dentro de la casa? No, no, así no O sea, vamos a hacer una casilla adentro de la tierra, güey Me vale verga los putos tutoriales Aguantamos las bolas, ¿Van a decir qué? Vamos a hacer otra sala de coche, güey Yo pensé que íbamos a vivir acá adentro, güey No, güey, vamos a hacer una casilla... Ampliar y a limpiar esto Hacer una casita ¿Qué? Ah, si tú acá, Junior ¿Y entonces el colegio? Ahí donde estabas, güey Ahí donde estabas te lo puedes quedar Nosotros nos vamos a venir para acá abajo Encontramos un lugar más bonito Toma ¿Qué tienes pensado hacer? Limpiar todo esto Eh, eh, mi oso Ah, o sea... Claro, mejor vivir bajo tierra Ja ¿Ahorrabas mucho tiempo? Güey Pues por ahí lo mismo es que yo sí A mí me encanta construir de a madre Sí, güey Demasiado Jejeje No es un perfeccionista en Minecraft, güey Demasiado, güey Si no queda simétrico No me gusta lo destruyo y lo vuelvo a hacer Pues... Tú mismo lo has dicho, güey Lo volverás a hacer, porque... Jejeje Tú lo harás, güey Eh, porque yo no No es mi madre, güey Jejeje A mí no me metes en tus frocas Llevamos 27... Digo, 17 minutos, chavosa ¿Cuánto? 17 minutos 17 Ah, le entendí 27 minutos, hija la madre No, pues... Aquí quedan... A este paso ya... Va a cumplir años otra vez Si... Que bien, si... Si... ¿Dónde estabas? Estabas muy bien, Kevin Vaya, deja de seguirnos, güey. Siempre vengues con nosotros, vengues conmigo, güey. Ven, picho, viejita, 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 veeeen. A ver, ya estoy medio planando. El dilema es qué tanto vamos a planar. ¿Vas a querer ser una supercafuta o qué? ¿O cómo quieres la casa? ¿Normal, sencilla? Pues ya me dijiste que va a ser sobre tierra. Sí, 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 por eso. ¡Ah, es la calle! ¡Qué pendejo! Y una, la casa. Vamos a hacer una pinche mierda. Pero bueno, para que no estemos hablando así nada más por qué hablar. Cuenten algo, chavos. Cuenten algo de sus vidas. ¿Por qué se decidieron a jugar Minecraft? ¿Qué nos llevó a jugar Minecraft? ¿Por qué me he obligado? Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Me dijo, taqué. A mí lo que me llevó a jugar Minecraft. No te quito la que yo le dije, no, no, pues Minecraft. Jajaja. 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 No, por la pinche vida. Jajajaja. Jajajaja. No, ya, no quiero. Bañense a la verga. Piches putos. Jajaja. Finalmente no te queríamos escuchar, güey. without getting a tutu if suck. Jajajaja. Ya saben cómo es, gente. ¿Ya saben cómo es? Denle un pinche dislike bien vergas para que se le quise a ternar. Jajajajaja. Así bien mamado, güey. Pinches manotas que sean pînche pulgarzote, ¿no? Jajaja. Sí, así a siz ya. Así, pînCan Dislike bien vergas, güey. Puedes más eiffes, screamale. Siento ese es tu madre e pinche seguidor me trompa, ¿no? Jajaja. Bueno, contad, Chau. Un día me levanté con ganas de jugar a los Legos, pero como era pobre no tenía pa' Legos, así que me metí a mi computadora y busqué juegos de cubitos y encontré Minecraft. Oh, Minecraft. Minecraft precioso. Me suena como la declaración de otro niño, ¿no? No, o sea, parece que es nomada, pero espero que fue así. Ajustes, gráficos. En gama, es en gama. Parece que es nomada. Se lo voy a subir todo, ¿no, Anchez? No me gusta que se vea oscuro. Yo la gama la tengo en el 25, güey. No, yo se la subo a todo. Detrás tuyo hay un... una cosa verde. Una cosa verde. Mira, en la java. En el agua no hace nada, mira. Mira, Junior, ¿me ves? Mira. En la java, en el agua no hace nada. Otra verga. ¡Pum! Jajito, dale a esta puerta. Kevin, pon de cerca de tu casa, güey. ¿Qué estás haciendo? Cosas de youtuber. Ok. ¿Cómo? ¿Por qué verde te vas a morir de hambre que tienes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez muslitos, güey. Mándalo, güey. A ver, ¿y tú, Junior? ¿Por qué empezaste a jugar Minecraft? ¿La dije? ¿No dijiste? ¿A qué era un móvil? Eso no cuenta. Eso no cuenta. Jajaja. 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 Entonces, ¿qué digo? Un día me levanté y dije, no, pues, quiero plus. Entonces, jugaré Minecraft. Jajaja. 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 pues a clarroga el minecraft para que vean chicos ah huevo al mismo tiempo es un reto nuevo wea el torres verga ya murieron todos ahora si ah huevo eee no vaya por mi escudo we no vaya por mi escudo we no sabes donde moriste no te preocupes ah pinche kevin wea El Kevin ya debe un stacks Ya debe un stacks de diamantes Y si no se conseguieron Aparte de los diamantes No se puede robar No, es pb, güey Es pb, güey No me aburra, dice Verga, es que hay un esqueleto Y tiene su erco encantado El cabrón Está encantado Entonces que me encante a mí Entonces que me encante a mí Los únicos que van a subir Videos van a ser Luis, Migue Junior Y bueno, si llega Taquero Pues Taquero A Taquero lo veo difícil que suba Bueno pues, ellos tres Van a subir video Tengo canal pero no sé Es que yo soy de Carlos Durian Yo soy de los de Grefg Jajajaja 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 Ey, Darles, hay un árabe Atrás tuyo, güey Bueno, a tu izquierda, más allá ¿Dónde, güey? Ah, ya lo vi No mames, pues qué pedo Puse la chingada Baisa de la verga Primo, primo, primo Primo, voy con ustedes un ratito Jajajaja Jajajaja Qué pedo Cómo lo mataron No voy a subir, primo No es de su mina Jajajaja Jajajaja No mames Oye, creo que encontraron un respawn de... Los escucho muy cerca, o... ¿De qué, güey? ¿De qué? De arañas, creo, güey Ah, bueno, ese sí Quieres romperlo, güey Cuando sea esqueletos o de zombie, güey Déjenme, yo... Sí, güey Ay, está hablando de Spawn Track Profesional Mire, ya llevamos... Ya llevamos 25 minutos, chavo Nos quedan 5 minutos ¿Qué? ¿Tan rápido? Sí, güey Sí, güey ¡Montar la cámara, eh! ¡Montar la cámara! Jajaja Jajajajaja Jajajajaja El MAPITO Re baboso Yo le digo puti A no sé todo Chale, sólo perdí conmigo Tengo dos mapas encima ¿Quién se le perdió su mapa? El mío, güey A ver, presenme en tu sub... A ver, dígame, hasta acá abajo Que... Que este... Que capa es como no tengo mapa ¿Cómo subo o qué? Es... Ya es 61 61, ¿la que está usted ahorita? 61, 60 Vamos a picar, primo Vamos a pegarnos a traviesche, primo Yo también necesito piedrilla Sí, yo también voy a tener mi casita de piedrita No, no, Rick Parece falso ¿Qué era, primo, Canga? ¿Qué pedo de qué? No, 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 no Este iba mal, primo Sí ¿Qué pedo esto? ¿Esto cuenta como piedra? Allá tenía una mesa de grafite, vale, güey Allá arriba llorando Lo siento, chavos, si se ve oscuro porque no he encontrado carbón Ahorita le pongo, primo Pone la gama al máximo, güey Ya le puse, güey No se ve tan oscuro, güey, pero sí se ve algo así Ok, ¿cuál es el pelo, eh? ¿Eh? ¿Algún puedo poner conmigo? ¿Para qué es? ¿Tapas? ¿Y qué no vamos a expandir todavía más? Ah, sí, sí, es cierto, güey No, déjame, estoy pendejo, güey, perdón No sé, güey, pero Gracias, primo Aquí hay una oveja, güey Deja ¿Quién hay un zombie y un esqueleto? ¿Épico? Eh, qué No, trae Arco Ah, huevo Mira, una manzana Hombre, manzana Te va a matar ese güey Que me mata, chicos, que me mata Cffiéndote Csshack, Csshack Csshack, Csshack Darle, da tu vida por ti Darle, da tu vida por ti ¿Que crees que no es como hora bump que corres en Csshack y los snipers no patinan? Hubo, güey Sul, no que tatinan, güey Es que nomas que hay un pedo Que con la nueva actualización Los esqueletos son un sniper Del pinche ejército ruso Siempre te dan porque te dan A ver chavos Como que nos vamos despidiendo en el primer episodio Ya acabo Falta un minuto para despedirse Y acabo el primer episodio chavos Pues me despido yo y se van despidiendo ustedes ¿No? Orden de importancia dice Bueno chavos ojalá que les haya gustado este primer episodio De la mansión de los bastardos Ojalá que les guste Dejen su like, pasen los canales de mi primo de Junior Despídense chavos Adiós Hasta la próxima Nos vemos, adiós Hasta la próxima y nos vemos desde aquí Hasta siempre Bye 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 Bye